Buenas tardes, a mí me toca presentar a un amigo, entonces voy a intentar ser bastante objetiva dentro de las posibilidades. Darío Moyá Yacer es natural de Alcoy, es jesuita, actualmente vive en Valencia y es especialista en espiritualidad ignaciana. A lo largo de toda su vida en la compañía ha desempeñado distintas responsabilidades en muchos campos, en el campo educativo, en el campo de acción social, en tareas de gobierno, ha sido provincial de los jesuitas de esta provincia, en tareas de formación, ha sido formador de jesuitas y en la acción social estuvo trabajando en las escuelas profesionales de San José de Valencia, también estuvo trabajando en Nazaret, un centro de menores de Alicante y, bueno, según me contó en una ocasión, pues allí tuvo experiencias muy, muy, muy duras. En un centro de menores en situación de gran exclusión social de Alicante. Siempre ha alternado la acción con la reflexión. Lo último que ha hecho, el 31 de agosto, dejó de ser director de CEI Migra, que es una fundación de los jesuitas dedicada a la atención, a la formación y a la inserción sociolaboral de inmigrantes. Darío ha intentado siempre, ha procurado acercar la espiritualidad a los distintos ámbitos de la vida, en lo personal, en lo social, y creo que eso es una dimensión que, bueno, de la que todos nos beneficiamos. Ha escrito numerosos artículos con presencia en diversos servicios de formación, tanto de Cáritas Española como de Cáritas Diocesana de Valencia y de otras diócesis. Y en esas publicaciones, sus últimos dos libros han sido la espiritualidad para los educadores y la espiritualidad en la acción social. Yo, como vengo del campo y estoy en el campo de la acción social, me llama más la atención en la segunda, el primero no lo he leído, pero recomiendo los dos. Y, como notas ya más personales, yo, bueno, y con un guiño a la Trinidad, por Sebastián Alos, pues destaco tres notas de Darío. La primera es una profunda experiencia de Dios. La segunda es una importante sensibilidad social, que la uno también con la primera, indiscutiblemente, y desde una visión de abajo y desde los de abajo. Y en ese devenir de acción-reflexión, con esa lucidez, pero también con ese trabajo duro, pues como tercera nota, yo, cada vez que he tenido que presentarle, siempre he dicho que lo considero una persona normal, que no corriente, sino normal. Y que no es tan sencillo, al parecer, ser normal. En el sentido de cercano, de afable, de facilitador, con pasiones, como todos, es un hombre compasivo, pero también, pues, con pasión por el Alcoyano Club de Fútbol y por el Barça. Y entonces, pues eso entra dentro de su dimensión normal. Me ha dicho que no diga una mentira, yo creo que hasta ahora no he dicho ninguna mentira, y para mí es una alegría presentarle, y ya le paso la palabra a Darío Moyá. Gracias. Comienza hoy una nueva semana de espiritualidad. Una nueva semana conformada por cinco conferencias. Las cinco hablan de espiritualidad. Ese es el elemento común a todas ellas. Y la segunda parte del título es lo específico de cada una de ellas. Espiritualidad cristiana en la sociedad global. Espiritualidad cristiana en la luz del trabajo y de la economía. Espiritualidad encarnada en la cultura. Espiritualidad matrimonial. Espiritualidad cristiana en vida pública. Ese es el elemento propio de cada una de ellas. La segunda parte del título de mi conferencia hace referencia a una sociedad globalizada. Espiritualidad en una sociedad globalizada. Y yo entiendo que lo que se me pide es que haga una reflexión y comparta cómo el hecho de la globalización, ese hecho creciente e imparable, en el que vive nuestra sociedad, afecta a nuestra experiencia espiritual. ¿Qué elementos pone de relieve y qué desafíos plantea? Yo he añadido una coletilla, si os fijáis en el esquema, yo he añadido una coletilla a título que me propusieron. Espiritualidad cristiana en una sociedad globalizada. Memoria y desafíos. De alguna manera, pienso que esta situación de la globalización nos hace memoria de aspectos de siempre en la espiritualidad cristiana y nos plantean nuevos desafíos. Mi conferencia es, como os decía, una conferencia global. Voy a hablar, por tanto, de cuestiones globales. Y las cuestiones más concretas, económicas, culturales, políticas, pues se tratarán en los próximos días. Yo voy a comenzar citando unas palabras del Papa Francisco. En su homilía, en aquella visita que hizo en el mes de julio a la isla italiana de Lampedusa, después de la muerte de centenares de personas inmigrantes, de centenares de africanos, en ese intento de llegar a Europa. Las palabras que voy a citar, palabras de esta homilía del Papa Francisco, son palabras que tuvieron mucho impacto, no solo dentro de la comunidad cristiana, sino en general. Cito textualmente. ¿Quién es el responsable de la sangre de estos hermanos y hermanas? Nadie. Todos nosotros respondemos así. No soy yo. Yo no tengo nada que ver. Serán otros. Ciertamente, no yo. Pero Dios pregunta a cada uno de nosotros. ¿Dónde está la sangre de tu hermano que grita hacia mí? Hoy, nadie se siente responsable de esto. Hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna. La cultura del bienestar que nos lleva a pensar en nosotros mismos nos vuelve insensibles a los gritos de los demás. Nos hace vivir en pompas de jabón que son bellas, pero no son nada. Son la ilusión de lo fútil, de lo provisorio, que lleva a la indiferencia hacia los demás. Es más, lleva a la globalización de la indiferencia. En este mundo de la globalización hemos caído en la globalización de la indiferencia. Nos hemos habituado al sufrimiento del otro. No nos concierne. No nos interesa. No es un asunto como esto. Creo que estas palabras de la humilidad del Papa Francisco en Lampedusa nos sitúan de lleno en el tema y en el ambiente en el que yo me quiero mover. Comenzaré haciendo una alusión necesaria, pero muy breve, a lo que es el fenómeno de la globalización y cómo éste afecta nuestra vida cotidiana. Después de esta pequeña introducción breve, ya me centraré expresa y explícitamente en el tema de la espiritualidad. En esta primera parte, donde voy a hablar de globalización, estaré muy atento a lo que dice la doctrina social de la Iglesia, que ya desde Juan Pablo II utiliza con frecuencia el término globalización y lo analiza también con frecuencia. También la encíclica La calidad en la verdad de Benedicto XVI trata con frecuencia el tema de la globalización. Por tanto, estaré atento a lo que dicen tanto la doctrina social de la Iglesia como la encíclica de Benedicto XVI. La globalización hecho cotidiano. Hablar de que vivimos en un mundo globalizado significa que vivimos en una época en la que la humanidad cada vez está más interrelacionada, en la que cada vez es mayor la interdependencia mutua de personas, de culturas, de países. Una interdependencia que afecta a todos los ámbitos de la actividad y de la experiencia humana. Lo económico, lo político, lo social, lo cultural. Pero la globalización no es solo una cuestión que afecta a las grandes decisiones, a las grandes superestructuras sociales, económicas o políticas. La globalización afecta, quizá mucho más de lo que pensamos, a muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Pero voy a permitir que os ponga algunos ejemplos. Voy a contar una anécdota personal. Tuve hace unos años en Angola y cuando fui a Angola un amigo que colecciona camisetas me dijo tráeme una camiseta de Angola. Bueno, tal que yo llego a Angola y voy de mercadillo a mercadillo buscando una camiseta de Angola. Y no había manera de encontrar una camiseta de Angola. Pero camisetas del Madrid o camisetas del Barça todas las que queráis. En Angola no había manera de encontrar una camiseta de Angola. Pero camisetas del Madrid o del Barça todas las que queráis. Nos podemos preguntar esa ropa que llevamos fabricada por Inditex o por cualquiera de estas ¿dónde está fabricada? Pues posiblemente muy lejos de aquí. Afecta a la ropa que vestimos. Afecta a los alimentos que comemos. Ciertamente si supiéramos el origen, la procedencia de bastantes de los alimentos que compramos en el supermercado de la esquina nos quedaríamos bastante sorprendidos. Fijaos. Leía uno de estos días preparando esto un caso curioso. Me llamó la atención y por eso lo voy a decir. Dice los cangrejos que se pescan en el mar del norte y la marca por ahí se trasladan a Marruecos para ser pelados. Se pescan en el mar del norte. Se pelan en Marruecos y a Polonia para ser empaquetados. y al final hay los cangrejos. Y yo recuerdo que en Angola bueno, en Angola están las mejores piñas que yo he comido nunca en la vida. Unas piñas dulcísimas, buenísimas que no había que poner almíbar ni azúcar ni nada. Si tú querías beber el zumo de piña en Angola el zumo de piña venía de Sudáfrica. Las mejores piñas están en Angola pero el zumo de piña no se fabricaba en Angola sino que se fabricaba en Sudáfrica. Algo para que vestimos los alimentos que comemos. Las decisiones políticas o económicas que nos afectan ¿dónde se han tomado la mayoría de las decisiones que han condicionado la crisis económica que estamos viviendo y la crisis social que estamos viviendo? Pues a bastantes kilómetros de aquí sean Nueva York o sean Bruselas. Por poner un ejemplo muy reciente uno de los hechos que más ha conmocionado a la sociedad española en los últimos días en las últimas semanas la famosa sentencia del tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina que se llama Parot nos toma en Estrasburgo en Estrasburgo y nos afecta aquí a nosotros o manifestaciones culturales que nos invaden. Hace pocos días celebrábamos la fiesta de todos los santos la fiesta de todos los santos cuando yo era pequeño era una fiesta cargada de tradiciones de aquí era una fiesta de mucho significado con muchísimas tradiciones ahora no ahora se celebra una cosa que se llama Halloween y la mayoría de nuestros chavales saben que es Halloween y no saben que son todos los santos niveles de vida cotidiana la globalización la tenemos presente en nuestra vida cotidiana no son cosas de la estructura esta globalización es un movimiento imparable inevitable incluso los que se llaman movimientos antigolarización son conscientes de eso lo que ellos protestan no es contra la globalización porque eso es imparable sino contra esta globalización contra esta forma concreta de globalización la doctrina social de la iglesia nos dice que en principio la globalización es un movimiento moralmente indiferente ambivalente alimenta nuevas esperanzas pero origina también grandes integrantes puede producir efectos beneficiosos para toda la humanidad pero se descubren también riesgos ligados a las relaciones comerciales financieras y financieras magnífico dieciséis citando Juan Pablo segundo afirma la globalización a priori no es ni buena ni mala será lo que la gente haga de ella es aquí en este punto donde entra y adquiere sentido hablar de la espiritualidad en la globalización en definitiva la pregunta que se hace la espiritualidad en la globalización es qué y cómo podemos vivir cada uno de nosotros y actuar para que esta globalización tenga un sentido humano esa es la pregunta y ese es el lugar de la espiritualidad en la globalización cómo vivir y cómo actuar para que esta globalización tenga un sentido humano porque como dijo de una manera muy concisa y muy lúcida Benedicto XVI tal como van las cosas por el momento con este modelo de globalización la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos pero no más humanos nos hace más cercanos pero no más humanos y aquí es donde se inscribe el discurso con el que comenzó del Papa Francisco cuando dice que lo que estamos globalizando es la indiferencia y aquí cobra actualidad aquello que dijo Juan Pablo II al comienzo del milenio en el año 2000 es preciso globalizar la solidaridad se está globalizando la indiferencia y es preciso globalizar la solidaridad por tanto la llamada que los cristianos escuchamos es una llamada a convertir la globalización de la indiferencia en la globalización de la solidaridad ¿cómo se puede hacer eso? ¿qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer? de eso es de lo que habla la espiritualidad de la globalización memoria memoria lo que la globalización no recuerda la globalización nos recuerda a los católicos dos cosas que están dentro de nuestras convicciones básicas pero que en ocasiones hemos olvidado y que sin embargo la globalización pone en primer plano a primera que la espiritualidad cristiana es una espiritualidad de comunión la segunda que la iglesia siempre se ha entendido a sí misma como católica como universal ambas cosas que nuestra espiritualidad es una espiritualidad de comunión y que la iglesia es católica y universal tienen una innegable relación mutua que precisamente en este momento en este momento y en este contexto cobra mayor trascendencia la espiritualidad cristiana es una espiritualidad de comunión yo leía hoy a mediodía porque me ha llegado ya a mediodía la ponencia de Sebastián el 30 de octubre sobre la espiritualidad como espiritualidad de comunión la espiritualidad cristiana es una espiritualidad de comunión que busca cuidar y crecer en la comunión de todos los hermanos y hermanas que forman el único cuerpo de Cristo y esa comunión de los cristianos debería ser una imagen y una propuesta para una comunión universal de la humanidad entera quizá muchas veces hemos olvidado ese horizonte de comunión de la espiritualidad cristiana y hemos reducido la espiritualidad a una búsqueda personal a una búsqueda personal de satisfacción de bienestar y de justificación cuando nos olvidamos del aspecto de comunión y convertimos la espiritualidad cristiana en una mera búsqueda personal eso no es la espiritualidad cristiana Benedicto XVI lo denunció este desenfoque con unas palabras muy contundentes muy contundentes y me voy a permitir citarlas completamente porque son palabras muy contundentes y muy claras están en el número 55 de la encíclica de la calidad de la verdad dice así el mundo de hoy está siendo atravesado por algunas culturas de trasfondo religioso que no llevan al hombre a la comunión sino que lo aíslan en la búsqueda del bienestar individual limitándose a ratificar las expectativas psicológicas también una cierta proliferación de itinerario religioso de pequeños grupos e incluso de personas individuales así como el sincretismo pueden ser factores de dispersión y de falta de compromiso un posible efecto negativo del proceso de globalización es la tendencia a favorecer dicho sincretismo alimentando formas de religión que alejan a las personas unas de otras en vez de hacer que se encuentren y las apartan de la realidad la espiritualidad cristiana busca comunión busca encuentro y cuando la espiritualidad cristiana es una búsqueda individual cuando aleja unos de otros cuando uno fomenta la comunión no es auténtica espiritualidad cristiana segunda cosa la iglesia se define en sí misma como católica y universal por tanto el horizonte de la comunión es una comunión universal de todos y de todas los que la integran tan distintos tan diversos tan lejanos no solo geográficamente sino culturalmente porque hoy en día en nuestro mundo las fronteras no son fronteras geográficas sino fronteras culturales hoy no hay fronteras geográficas los viajes los medios de comunicación han hecho que las fronteras geográficas pueden ser ampliamente superadas las fronteras hoy son fronteras culturales ese hecho de que la iglesia es universal de que la iglesia es católica pasa como con tantas cosas que lo decimos mucho de palabra pero después en la práctica nos cuesta más aceptarlo dos ejemplos yo mismo me decía una persona de muy buena fe una persona estupenda yo es que hay cosas del papa este que no entiendo que me cuesta entender yo claro porque el papa este es argentino ¿no? el papa este es argentino el papa este es sudamericano y nosotros estamos acostumbrados a papas europeos que piensan como nosotros que somos europeos y todo el caso pues el modo de pensar y de actuar de papas europeos es el nuestro y por tanto no resulta extraño pero de repente viene un papa del fin del mundo bueno pues eso es que viene de otro sitio es que tiene otra cultura es que tiene otra manera de expresarse o por ejemplo otro ejemplo oye ¿cuántas vocaciones tenéis? ¿tenéis pocas vocaciones? depende depende es decir en Europa tenemos muchas vocaciones pero en África o en Asia pues tenemos bastante como no está mal y dice bueno pero África y Asia ¿cómo que bueno pero África y Asia? es decir que las vocaciones de África y Asia valen menos que las de aquí pero decíamos que éramos universales no decíamos que éramos universales entonces afirmamos muy fácilmente esto de que sí la iglesia católica la iglesia universal pero la práctica no tanto si aspiramos a la comunión y a una comunión universal de todos y de todas de los distintos y de los lejanos claro aspiramos a sentirnos en comunión como con el vecino sino con los distintos distintos digo distintos que no piensan igual que no son igual que no actúan igual los distintos y los lejanos si aspiramos a la comunión y comunión universal con los distintos y con los lejanos para mí es absolutamente claro que una actitud espiritual absolutamente imprescindible y urgente en nuestra iglesia y en nuestro mundo para caminar hacia esa comunión y hacia esa globalización de la solidaridad una actitud espiritual imprescindible es el diálogo el diálogo no como técnica ni como táctica ni como estrategia sino el diálogo como actitud espiritual el diálogo como actitud espiritual y quiero decir alguna cosa sobre eso nos cuesta diálogo nos cuesta diálogo y no me refiero solo al diálogo con los cristianos de otras confesiones y no me refiero solo al diálogo con los creyentes de otras religiones o con los no creyentes nos cuesta dialogar en el seno mismo de la iglesia nos cuesta dialogar y no pensemos ya en primer lugar en el diálogo entre la jerarquía y los fieles que también sino diálogo entre fieles de distintas mentalidades nos cuesta dialogar no sabemos dialogar y en el mundo global no se puede entender que los creyentes en Dios no dialoguen sobre los grandes desafíos del mundo sobre las respuestas que se pueden dar a esos desafíos en un mundo global el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso deberían ser mucho más activos de lo que lo son pese a sus dificultades inmenables también aquí también aquí como ya decía Jesús en el evangelio los hijos de este mundo sí que dialogan los grandes poderes económicos financieros políticos sí que dialogan sí que se ponen de común acuerdo también entre nosotros los cristianos de a pie hace falta más actitud y más práctica de diálogo digo diálogo no debate no debate a ver quién gana a ver quién se impone a ver quién se sale con la suya sino diálogo somos somos distintos y cuanto más universales más distintos pero como cantamos muchas veces pero cada una cosa es cantar y otra cosa es vivir como cantamos muchas veces tenemos una sola fe un solo señor un solo autismo un solo Dios y padre lo cantamos lo cantamos bueno pues aquellos que tenemos una sola fe un solo bautismo un solo señor un solo Dios y padre tenemos un punto de partida común tenemos un punto de partida común y tenemos un horizonte común la construcción del ritmo pero entre ese punto de partida común y ese horizonte común hay caminos diversos funciones diversas sensibilidades diversas que están llamadas a descubrirse mutuamente a valorarse mutuamente a crecer conjuntamente y a apoyarse unas a otras en la obra común todos tenemos un sitio un lugar una tarea tan importante la de unos como la de otros sin arquitecto que haga los planos no hay edificio pero sin agrañeles que pongan los ladrillos tampoco hay edificio y los criterios de que este vale más que el otro o que esta tarea vale más que la otra son criterios mundanos no evangélicos en la obra común de construir un mundo más solidario todos somos importantes todos somos necesarios todos hemos de convertirnos al diálogo y a la comunión no solo el diálogo es instrumento de comunión pero sin diálogo y sin encuentro esa comunión es más un deseo o un eslogan que una realidad y si nosotros cristianos moramos testimonio de diálogo y solidaridad difícilmente seremos creíbles y aportaremos algo en esta tarea de transformar la globalización de la indiferencia en la globalización de la solidaridad memoria espiritualidad de comunión somos universales y como universales llamados a vivir en comunión y eso pide necesariamente una espiritualidad de diálogo o un diálogo como actitud espiritual junto a esa memoria se nos presentan también unos desafíos yo me voy a centrar simplemente en tres desafíos en tres desafíos que me parecen importantes primer desafío contra la prioridad del beneficio del beneficio económico la afirmación de la centralidad de la persona yo creo que es evidente para todos que quienes hoy están marcando las pautas de la globalización son los grandes intereses económicos y financieros su prioridad en el sistema y funcionamiento actual es el beneficio y esa prioridad del beneficio pasa muchísimas veces por encima de las personas y yo no me voy aquí a poner a citar estadísticas porque creo que no procede pero en cualquier estadística que leáis por ejemplo el último informe de Caritas lo que aparece es que cada vez más la diferencia entre los que tienen y no tienen a nivel de países y a nivel nuestro es cada vez mayor en España cada día hay más millonarios dicen las estadísticas y cada día hay más pobres la distancia es cada vez mayor si hay alguna constante en toda la doctrina social de la iglesia es la prioridad de la persona humana y del bien común como criterio de valoración de cualquier sistema económico o laboral en función de esa prioridad de la persona se tienen que organizar las cosas y esa debería ser también debería ser también la prioridad de cualquier fórmula de globalización lo expreso con una cita textual de benedicto dieciséis en la encíptica de la caridad en la verdad la iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende de ninguna manera mezclarse en la política de los estados no obstante tiene una misión de verdad que cumplía en todo tiempo y circunstancia en favor de una sociedad a medida del hombre de su dignidad y de su vocación una sociedad a medida del hombre y de su dignidad una globalización a medida del hombre y de su dignidad si algo caracteriza la visión del hombre en la topología cristiana es la afirmación de la dignidad de la persona humana como criatura de Dios hecha a su imagen y semejanza dignidad de toda persona y dignidad de todas las personas dignidad de hijos que es Dios mismo quien lo da y que para cualquier cristiano es sagrada y por tanto irrenunciable en su consideración de la persona esa dignidad genera unos derechos para toda persona humana igual para todo el mundo y para todos los habitantes de cualquier parte del mundo porque todos son personas todos son hijos de Dios todos tienen la dignidad de personas por tanto un cristiano no puede aceptar desde su fe un movimiento de globalización que se haga a costa de los derechos de las personas o de una discriminación de las personas en cuanto a sus derechos unos privilegiados que los tienen y los disfrutan y unos excluidos a quienes les son negados en función de razonamientos económicos o políticos la fe cristiana no permite pasar de largo o indiferentes ante una globalización que se haga a costa de los derechos y de la dignidad de un buen número de personas hace muy poco tiempo salía en la prensa un artículo del filósofo francés Bernat Henry Levy creo que es judío no sé exactamente pero no parece que es judío y decía Henry Levy lo siguiente lo que está ocurriendo ante las costas de la Emperusa no es solamente una cuestión de lógica humanitaria sino de derecho no es solo una cuestión de lógica humanitaria sino de derecho y para empezar de derecho marítimo que obliga a auxiliar a estos hombres y mujeres que antes que inmigrantes o antes que futuros clandestinos son sujetos de unos derechos sobre los que queramos o no tenemos responsabilidad una espiritualidad cristiana en este tiempo de una globalización que excluye a millones de personas pasa por tomar conciencia de la dignidad igual de todas las personas por afirmar en aquellos ámbitos en que se vive y por trabajar para colocar a la persona y a todas las personas en el centro de las preocupaciones de verdad es mucho más importante de lo que creemos que cada uno de nosotros en el ámbito en el que nos movemos en nuestra tarea pastoral en nuestra tarea educativa o social en nuestra vida familiar como vecinos o como ciudadanos seamos beligerantes en afirmar la igualdad de todas las personas en dignidad y en derechos y esa afirmación la hacemos no desde esta o aquella ideología sino desde el corazón de nuestra fe cristiana segundo desafío contra la pasividad participación en la vida pública una llamada constante en los últimos años tanto de la iglesia española como de la iglesia universal es la llamada que los cristianos se impliquen en la vida pública esa llamada resuena con más fuerza y se hace más urgente en las circunstancias presentes también como decía Benedicto XVI es de desear que haya mayor atención y participación en la vida pública por parte de los ciudadanos la crisis que estamos pasando la crisis actual nos va haciendo conscientes de que seguramente nos hemos desimplicado en exceso de nuestra responsabilidad de ciudadanos que hemos delegado por decirlo de alguna manera hemos delegado nuestras responsabilidades en instituciones o personas que no han gestionado adecuadamente lo que ha sido puesto en sus manos o hemos confiado en quienes a la larga nos han demostrado que no merecían esa confianza por tanto hemos de pasar de una pasividad de una delegación a una mayor participación en la vida pública en esta falta de participación de los cristianos en la vida pública influyen seguramente dos cosas dos elementos que tienen que ver con la espiritualidad muy directamente y que yo quiero hacer notar primero nos ha influido una concepción de la espiritualidad que reducía la espiritualidad del puro ámbito personal e íntimo es verdad que la espiritualidad es ante todo una experiencia personal de encuentro con Dios pero toda experiencia auténtica de encuentro con Dios en la Biblia y en el Evangelio llevan al compromiso con las personas y especialmente con las que sufren es evidente que la espiritualidad es cuidado del mundo interior pero con la sola mirada al mundo interior si no se tienen ojos abiertos a la realidad se acaba en el narcisismo la auténtica interioridad no es solo mirar hacia adentro eso es solo el primer momento la auténtica interioridad la plena interioridad es vivir desde dentro vivir desde dentro lo contrario a la interioridad no es la exterioridad sino la superficialidad pues esa concepción chata equivocada de la espiritualidad ha hecho que muchísimos nos hayamos alejado de compromisos públicos segundo elemento hay una especie de de mentalidad de teoría autojustificatoria que viene a decir algo así es que lo que yo haga no sirve de nada esa mentalidad de que lo que yo haga no sirve de nada es algo tan contrario a nuestra fe como es la comunión de los santos es algo contrario a la comunión de los santos desde palabra proclamamos la comunión de los santos pero de hecho lo reducimos a una afirmación inútil no es así lo que nosotros realizamos por pequeño que sea tiene repercusión tanto tanto si te ayuda a construir justicia y solidaridad como si va en la dirección contraria estamos todos cercanos y nos influimos mucho más de lo que podemos pensar quizá la globalización nos ayuda a recuperar esas visiones y valores de nuestra fe que habíamos perdido como veíamos al principio el proceso de globalización puede ser gobernado o conducido pero eso nos pide que también en nuestras convicciones sondas desde la fuerza y desde la luz que nos da la experiencia de Dios deleguemos menos nuestras responsabilidades nos desentendamos menos de las cosas y nos impliquemos más en la vida pública económica social política y cultural evidentemente esto nos lleva a plantear otro gran tema de la espiritualidad que yo simplemente menciono porque no vamos a entrar en él que es el tema del discernimiento porque obviamente ese compromiso con la vida pública tiene que ser llevado de distinta manera según las condiciones y posibilidades de cada persona y el discernimiento es lo que nos ayuda a calibrar y a preguntarnos qué es lo que a mí en concreto se me pide en este momento finalmente tercer desafío contra el fatalismo fortalecer la esperanza voy a comenzar también con una cita expresa de Benedicto XVI en la encíclica la calidad en la verdad dice así a veces se perciben actitudes fatalistas ante la globalización como si las dinámicas que la producen procedieran de fuerzas anónimas e impersonales o de estructuras independientes de la voluntad humana a este aspecto es bueno recordar que la globalización ha de entenderse ciertamente como un proceso socioeconómico pero no es esta su única dimensión tras este proceso más visible hay realmente una humanidad cada vez más interrelacionada hay personas y pueblos para los que el proceso debe ser de utilidad y desarrollo gracias a que tanto los individuos como la colectividad asumen sus respectivas responsabilidades pocas actitudes hay tan poco cristianas como el fatalismo que significa en la práctica negar la promesa de Dios sobre la historia humana y su acción en esa historia porque la historia humana también en este tiempo la historia humana también en este tiempo no está en manos de los poderosos del mundo ni siquiera en manos de los poderosos mercados financieros de nuestros días la historia humana está en las manos de Dios y si tenemos fe en esa promesa de Dios ello nos da una fuerza enorme para convertirnos día a día en constructores de un mundo más justo y junto con esa fortaleza la sabiduría y la paciencia necesaria para saber que esa construcción desborda con seguridad las posibilidades concretas de cada uno de nosotros por separado y en nuestro tiempo en aquella famosa entrevista que hace algo más de un mes tenía en septiembre perdón tenía Papa Francisco con la revista de la compañía de Jesús decía lo siguiente no me gusta mucho la palabra optimismo porque expresa una actitud psicológica me gusta más usar la palabra esperanza tal como se lee en el capítulo 11 de la carta de los heredos los padres siguieron caminando a través de grandes dificultades la esperanza no defrauda como leemos en la carta de los romanos la esperanza cristiana no es un fantasma y no engaño es una virtud teologal y en definitivo un helado de Dios que no se puede reducir a un optimismo meramente humano Dios no defrauda la esperanza ni puede traicionarse a sí mismo Dios es todo promesa yo pienso que esa esperanza honda trascendente que va más allá de las circunstancias concretas del mundo porque se ancla en Dios es una de las aportaciones que este mundo globalizado está esperando de los cristianos contra el fatalismo esperanza esperanza que es a un tiempo actividad incansable y paciencia actividad incansable porque un corazón sensible a los sufrimientos de tantas personas no puede descansar pero también paciencia porque ni es fácil ni va a ser cuestión de pocos días transformar una globalización de la indiferencia en una globalización de la solidaridad esperanza que es a un tiempo lo que se aporta y lo que se recibe lo que se entrega y lo que se incrementa porque la esperanza nos pone en movimiento nos hace activos pero también experimentamos que milagrosamente es en el combate contra cualquier forma de desesperanza y en la solidaridad con los pobres donde se nos da y se nos aumenta el don mismo de la esperanza esperanza que es a un tiempo debilidad y fortaleza porque nuestra esperanza se siente y es débil ante tanta amenaza ante tanto escepticismo y desconfianza ante sus propios fracasos o impotencias pero que de todo ello sale fortalecida y más afirmada en su auténtico fundamento que no es nuestro poder sino la promesa de Dios esperanza que es a un tiempo compromiso con el presente y apuesta por el futuro compromiso con el presente a pesar de que no nos gusta y no hay diferencia de esdeno o desencanto pero sobre todo apuesta por un futuro en el que soñamos y creemos quizá para otros porque sabemos que no será nuestro esperanza que es a un tiempo apuesta personal y encuentra universal porque nace del fondo de nuestra experiencia personal de confianza en el Dios de la vida pero se encuentra con muchas personas que inesperadamente de aquí y de allá de una de otra manera desde una fe y desde otra comparten todo aquello que la esperanza significa y genera esperanza finalmente que como nos dice una y otra vez el Papa Francisco no vamos a permitir que nadie nos la quite del corazón gracias bueno primero que a mí hablar en público me cuesta mucho entonces estoy un poco nerviosa quiero que me perdone que me identifico muchísimo con la ponencia que usted ha hecho y creo que un cristiano si no se compromete creo que no es un cristiano completo y eso de la espiritualidad es cierto que la tenemos a veces muy confundida porque yo me he encontrado con personas que a nivel de gente de barrios que está muy mal el hecho de unirse con ellos significa que eso es política y la verdad que por eso le digo que me identifico mucho luego quisiera preguntarle una cosa que me lo aclare por favor dice que ha dicho usted que la iglesia no debe implicarse en estados políticos sin embargo cuando hay algo como a mí me ha salido así lo escrito se desplaza un papa o puede ser otro de la iglesia que llamamos jerarquía así más alta pues resulta que los primeros que aparecen son los políticos y parece que esa gente tan sencilla tan humilde tan pobre no aparece tanto entonces quisiera que me aclarara esto por favor muchas gracias y muy agradecida por la ponencia yo sinceramente pienso que bueno que a mí me ha hecho pensar esta situación de crisis que estamos pasando y a mí no me gusta tanto hablar de situaciones de crisis porque es una cosa muy impersonal sino que me gusta más de sufrimientos de la gente yo creo que no es una situación de crisis es una situación en la que mucha gente está sufriendo y a mí la pregunta que que me hago y yo creo que la pregunta que que de alguna manera la espiritualidad nos plantea no es la pregunta que que muchas veces nos hacemos quién tiene la culpa sino la pregunta de qué es lo que yo podía haber hecho y no he hecho qué es lo que yo podía haber hecho y no he hecho y la pregunta de qué es lo que yo puedo hacer y no hago de alguna manera mía y me resuena un poquito aquella imagen de los ejercicios de San Ignacio en la cual San Ignacio pone al ejercitante delante de Cristo crucificado y dice bueno delante de Cristo crucificado pregúntate qué has hecho por Cristo qué haces por Cristo qué puedes hacer por Cristo bueno yo creo que es un poquito lo mismo es decir si tú a ti delante de la gente que está sufriendo en este momento y pregúntate pues eso qué has hecho qué haces qué puedes hacer la pregunta de decir bueno quién tiene la culpa no bueno pues podemos empezar a repartir culpas en mayor o en menor medida y cada uno es de su visión pero yo no sé si es una pregunta que nos que nos transforma si es una pregunta que nos moviliza yo creo que la pregunta que nos transforma es decir bueno yo qué he hecho qué hago qué puedo hacer cuando habla del tema de la participación de los cristianos en la vida política en la vida pública en general y la vida política en particular yo creo que nos encontramos en estos momentos por concretar mucho nos encontramos en una situación en que las en España es donde estamos viviendo nosotros en la que las estructuras políticas en sí mismas es mi opinión son perversas en el sentido de que están construidas de tal manera que es prácticamente imposible que salvo santos confirmados en gracia los políticos pueden de verdad luchar por la gente a la que representan en lugar de luchar por lo que de verdad les atrae que es por los por satisfacer a los señores que hacen las listas en el partido en la cúpula del partido claro cuando uno se encuentra en esta situación y hablo de un tema muy personal mío y cuando uno se encuentra en esta situación dice bueno es que aquí no se trata de votar a uno votar a otro meterse en uno meterse en otro es que me meta donde me meta es imposible hacer nada porque es imposible hacer nada porque esas estructuras están hechas para imposibilitarlo yo lo primero que te diría es que yo creo que es muy importante la distinción entre vida pública y vida política es decir la vida pública es algo mucho más amplio que la vida política es decir los márgenes de participación de acción en la sociedad de transformación en la sociedad no se reducen solo las estructuras políticas sino que hay muchas más y es que yo creo que eso es importante y lo que es importante tiene que ver un poco con lo que es lo que planteabas es decir yo creo que efectivamente estamos en una situación en que por muchas cosas nos estamos topando con los límites de la actual estructura política para una participación pero yo creo que esos límites bueno pues yo creo que por una parte hay que hay que denunciarlos cuando son y por otra parte hay que buscar otras estructuras y otras formas de participación en la vida pública que no son necesariamente es decir yo claro voy a entrar en juicios o en valoraciones políticas que yo creo que a mí no me tocan pero es decir yo sí que creo que de alguna manera el sistema político que se construyó en la transición bueno pues pues ha tocado techo de alguna manera entonces bueno pues ahí estamos ahí estamos pero yo creo que que eso que había públicas mucho más amplias que había públicas mucho más amplias hay plataformas educativas sociales muchos tipos que permiten yo creo que por ahí yo creo que por ahí y sobre todo yo creo que hemos y hablando un poco del tema espiritualidad a mí me parece que es muy importante vencer esas dos inercias o esas dos falsas concepciones que yo he señalado una de que la espiritualidad es algo personal la espiritualidad cristiana por lo menos es una espiritualidad que desde la experiencia de Dios lleva el compromiso con el otro y segundo de esa mentalidad de que de que bueno lo que yo hago no sirve para nada a mí en teología me enseñaron otra cosa que lo que yo hacía para bien o para mal de alguna manera y influían todos entonces esa mentalidad que yo creo que no me fondo es una autojustificación de decir no, no, si lo que yo hago yo que puedo hacer lo que tú haces haces y yo creo pero un poco respondiendo a tu pregunta me parece que es muy importante en este momento ampliar el escenario de la vida pública mucho más de lo que es la vida política Darío yo quería a propósito de cuando has hablado de la dignidad de toda persona sea aquí en cualquier parte y la dignidad que genera derechos humanos y derechos personales desde esa óptica pues bueno asistimos a realidades que unas son más llamativas y quizá por eso se nos quedan más impregnadas y otras que ni siquiera pues llegamos a analizar porque muchas veces tú has hablado de fronteras culturales pero también desde mi punto de vista la frontera cultural mucho tiene de frontera mental de parapetos personales que nos hacen que nos hacen bueno sino insensibles pero sí pasotas entonces desde ahí asistimos últimamente a no la instalación de cuchillas en la en la valla ¿vale? que separa la península no la instalación sino la reinstalación es decir estaban lo que pasa es que ahora están poniendo más cuchillas más juntas para hacer más difícil el asalto a la ¿vale? de los inmigrantes entonces claro o sea ¿qué lectura desde la pedusa aquí como primer viaje del papa y lo que dijo y cómo o sea y cómo llegamos a deshumanizarnos de esa manera? Sí es evidente a mí hay una cosa que me parece importante a nivel micro y a nivel macro a nivel honesto y a nivel en las fronteras culturales las fronteras humanas solo hay una manera de superarlas y la manera de superarlas esas fronteras que todos tenemos es el encuentro el encuentro de las personas no tampoco era hoy el tema pero el tema del diálogo el diálogo no es simplemente un intercambio de palabras el intercambio es un encuentro de sensibilidades cuando de alguna manera yo me encuentro con la sensibilidad de la otra persona y eso es lo único que produce transformación porque las palabras las palabras significan cosas distintas según según yo recuerdo en un momento determinado mis compañeros jesuitas del país vasco me dijeron ¿por qué no haces una reflexión sobre espiritualidad de la reconciliación? ui ya me dejadme en paz pero la reconciliación en el país vasco no me estáis en líos no, no, no anda porque claro tiene que ser uno del de fuera que bueno cuando yo dice eso caes en la cuenta de que las palabras significan cosas distintas según las sensibilidades la palabra violencia significa una cosa para el señor de Bildu y otra cosa para el señor del PP y la palabra paz significa una cosa para el señor de Bildu y otra para el señor del PP y la palabra terrorismo significa una cosa para uno y otra para otro las palabras podemos decir palabras que significan cosas distintas yo creo que diálogo es encuentro diálogo es encuentro yo creo que ese es el desafío dentro de la iglesia y fuera de la iglesia ese es el desafío a encontrarnos no simplemente a estar uno al lado de los otros eso no es diálogo ni es encuentro y el camino que me parece es que en este momento tanto dentro de la iglesia como en la sociedad estamos unos al lado de los otros pero no hay espacios de encuentro y solo en esos espacios de encuentro solo en esos espacios de encuentro tú te indignas ante un determinado hecho común cuando te sientes próximo al otro cuando tú te sientes próximo a otra persona es cuando dices es que esto no puede ser es que esto no hay derecho pero lo que te indigna lo que hace que te indigne es la proximidad a la otra persona cuando no existe proximidad cuando lo que existe es indiferencia pues igual que pongan cuchillas como que pongan alambra como que pongan ametrallador es igual es decir es la el encuentro con la otra persona lo que lo que produce cercanía ¿no? y yo creo que esa es una tarea dentro de la iglesia y es una tarea en la sociedad fomentar espacios de encuentro de aquellos que somos distintos pensamos distintos vemos las cosas de la misma manera pero ojo dentro de la iglesia tenemos una misma fe y un mismo horizonte y fuera de la iglesia tenemos una misma condición humana pero claro eso eso pide que nos encontremos nos encontramos muy bien pues muchas gracias por haber acudido a esta llamada en la semana de espiritualidad y bueno pues todos nos vamos con el deseo del encuentro y la esperanza muchas gracias